Mami, tú me tienes asfixia. Mami, tú me tienes asfixia. Mami, tú me tienes asfixia. La Ceniceta baila, se va con su actitud. Y pide que la busque, su príncipe azul. Me caigo en el bucate, que son un macerato. Estoy brillando mucho, para escribir luminati. Comienzan los bocati, que lo nuevo y amati. Me ponen una cortica, ya me toqué paparati. Te montas en el carro y miramos. Mujeres, quiero marcaras. Bajan los cristales y suenan. Hoy las cosas valgan. El party quiero mega. Con la música más que pega. Dejamos hasta la bodega. Vamos sin su reloj. Con el tanque lleno. El medio de sereno es que el amor se pone bueno. Por la mañana, para ver. Por la mañana, yo te veré. Si tú me dejas, yo te amaré. Por la mañana, yo te veré. Si tú me dejas, yo te amaré. Número. Y, por la mañana, yo te amo. Me corté. Espérate. Mi corazón. Mi corazón. Espérate. 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 Me encuentro contigo en cualquier lugar Soma de las doce Quiero estar contigo en madrugada Y empezó la noche Me encuentro contigo en cualquier lugar Soma de las doce Quiero estar contigo en madrugada Tijuana Prestige Omega Fuerte Esto es Chito Pa No sea más suerte Tumbando la casa No te engananza Tumbando la casa No te engananza Tumbando la casa Para la estrella de madrugada